En una repleta agenda de trabajo, la alcaldesa de Mixtla del Tamirano, María Angélica Méndez Margarito, entregó mobiliario escolar y demás material a planteles aún sin aulas dignas en la comunidad de Tlaxololapa, andador y tanque de agua en Tlaxcantla, y supervisó trabajos de pintura en la comunidad de Asocho Wilco, acompañada por parte de su equipo de trabajo. La alcaldesa entregó el día de ayer mobiliario escolar, láminas y guis de limpieza a una escuela primaria y un centro preescolar de la comunidad Tlaxololapa, planteles que a pesar de contar ya con su respectiva clave, aún no cuentan con un espacio digno para que el alumnado reciba sus estudios. Ambos planteles están a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Sin embargo, al ser la educación un tema prioritario para la presente administración municipal, el ayuntamiento y el DIP municipal, a cargo actualmente de María Angélica Méndez Margarito y Ricardo Pérez Marcos, respectivamente, han decidido aportar lo correspondiente para el progreso de las comunidades de este municipio, y es que los alumnos de nivel preescolar y primaria de la comunidad en mención actualmente vienen recibiendo sus clases en pequeñas casitas de madera, construidas por los padres de familia, quienes hoy alzan la voz ante los gobiernos estatal y federal, para que les brinde el apoyo a modo de que en un futuro no muy lejano puedan contar con espacios dignos y acordes a la reforma educativa que prometiera el gobierno no federal sobre dicha entrega. La alcaldesa comentó que en el rubro educativo hay mucho que hacer, toda vez que hay infinidad de escuelas que no cuentan con escrituras, aulas o que definitivamente los ha autorizado la clave, lo cual es grave, ya que es precisamente el problema que limita el progreso de Mixtla del Tamirano. Horas más tarde, la alcaldesa y sus acompañantes se trasladaron a la comunidad Tlaxcantla, en donde entregaron un andador con concreto hidráulico de una distancia de 400 metros, pero además un tanque de almacenamiento de agua que viene a beneficiar a toda la comunidad, ya que el problema del vital líquido aqueja a gran parte de la población. Finalmente acudió a supervisar los trabajos de pintura de un templo de la comunidad a Xochovilco, en donde la alcaldesa no podía negar el apoyo social. Con esto queda demostrado que hoy más que nunca, las autoridades de Mixtla del Tamirano tienen todas las ganas de trabajar en beneficio de esta población indígena, prometiendo que el próximo año podría haber más sorpresas para estas y otras comunidades. Miren, no hay compromiso de la comunidad, no hay que hacer el tanque, ahora ha sido para el comité, el consejero, el agente municipal, representando la comunidad, y pues, pues, este, pues, este, en Gichisque, en gestión, no hay que hacer los compañeros, y la verdad, pues, lleva siempre a Montlelova, y pues, no hay que hacer un recurso para el tanque, pero después, Onisitato, la verdad, desde el 2014, 2015, en esa, sin elección, Onisimac, este, se solicitó, con Celso, y van a Montemate, que no hemos convencido, y Onisimac, o sea, obras, que más, este, pues, son pagas que el andador, amo ya que el de 100 metros, ni de 200, ya que 400 metros. Los beneficiados agradecieron el apoyo que les ha venido brindando el ayuntamiento actual, pues, apuntaron que hoy se ven los resultados de un trabajo conjunto. Pues, te damos muchas gracias que nos apoyaste con esta caja de agua, la verdad, pues, han pasado muchos precedentes municipales, pero nunca nos apoyan con una caja grande como esta, y gracias que, pues, también, que ya tenemos un andador. y gracias y y y y